Quiero llegar hasta ti, lo más cerca que se pueda Quiero sentir el calor de tu piel que a mí me quema Quiero acostarme a pensar, cerrar los ojos y sientas Que tú estás sobre mí, amarrada de mis riendas Tener la dicha de ser el hombre que a ti te lleva De la mano por el mundo, de atravesar la frontera Quisiera hacer en tu vida una luz en las tinieblas Para que vengas a mí, si así sacarte de pena Quisiera hacer en tu vida una luz en las tinieblas Para que vengas a mí, si así sacarte de pena Quisiera hacer en tu vida una luz en las tinieblas Quisiera hacer en tu vida una luz en las tinieblas Quisiera hacer en tu vida una luz en las tinieblas